Organizaciones sociales y legisladores demandaron a la PGR que atraiga la investigación sobre el caso del albergue La Ciudad de los Niños de Salamanca, Guanajuato. Este fue cerrado hace unos días por presuntas agresiones físicas y sexuales a los menores de edad que ahí vivían. Insistiendo a la Procuraduría General de la República que atraiga totalmente el caso de La Ciudad de los Niños de Salamanca. No confiamos en las autoridades locales de Guanajuato. Hay que decirlo con toda claridad. No confiamos. Lamentaron que se sigan presentando situaciones que vulneran los derechos humanos de niños y adolescentes en este tipo de lugares, como lo que sucedió en la Casa Hogar Casitas del Sur de la Ciudad de México, de donde varios menores fueron sustraídos. Pero no conocemos los planes de restitución de derechos de estos niños, que es clave, ¿no? Cómo están los sistemas de reunificación. Hay un tema que también se tiene que confirmar, pero hay un tema de riesgos de adopciones ilegales. En México existen 1.020 centros de asistencia social para niños, de los cuales 84% son manejados por privados, entre asociaciones civiles y religiosas. 88% dependen de los DIF estatales, 65% de los DIF municipales y 8% de otros. Aunque la Ley General sobre los Derechos de Niños y Adolescentes de 2014 contempla la protección más amplia, Estos centros ni están regulados ni son vigilados. O sea, son daños que se le hacen a las personas, niños, niñas y adolescentes, que son irreparables prácticamente. Durante el conversatorio Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes a Vivir en Familia, se solicitó que los menores que viven en estos centros de atención y se presuma están en riesgo, regresen con sus familias o se busque un esquema de familias extendidas. Además de mayor presupuesto para los DIF y establecer protocolos de atención urgente para los menores de edad en albergues y centros de asistencia social.